Tú eres más, algo más, mucho más que una simple canción de amor Y un trozo de luna bailando desnuda en mi habitación Un beso en la espalda quemándome el alma y el corazón Tú eres más que esta canción Tú me quitas la calma con esa mirada llena de amor Si no estoy contigo me siento perdido, no sé quién soy Tú eres mi amante, mi sueño constante, mi inspiración Tú eres más que esta canción Más que tu mano sobre mi mano Más que la lluvia sobre tus labios Amor, lo mío es amor Sereno, callado, discreto a la antigua, pero el mejor No tengo que andar presumiéndole al mundo que tú y yo Porque entre tú y yo hay más que amor Amor, lo mío es amor Sin trucos ni peros, lo mío es sincero, lo juro amor No tengo que andar presumiéndole al mundo que tú y yo Porque entre tú y yo hay más que amor Más que tu mano sobre mi mano Más que la lluvia sobre tus labios Amor, lo mío es amor Amor, lo mío es amor Sereno, callado, discreto a la antigua, pero el mejor No tengo que andar presumiéndole al mundo que tú y yo Porque entre tú y yo hay más que amor Amor, lo mío es amor Sin trucos ni peros, lo mío es sincero, lo juro amor No tengo que andar presumiéndole a todos que tú y yo Porque entre tú y yo hay más que amor Amor, lo mío es amor Más amor Discreto, callado a la antigua, lo mío es tu vida Mi vida es darte todo mi amor Amor, lo mío es amor Más amor Tú llegas y alejas mis dudas Tú eres mi fuerza, mi luna, mi respiración Amor, lo mío es amor Más amor Más que tu mano sobre mi mano Más que la lluvia sobre tu corazón 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 Amor, lo mío es amor, más amor Siento que el alma se beba Si tú no estás como el mar entre los dedos Amor, lo mío es amor, más amor No existe barrera en el mundo Que este amor profundo nos roba por ti